Bien amigos televidentes, muy buenos días, efectivamente 6 de la mañana con 49 minutos. Por informarles que 270 turnos diarios para el laboratorio han habilitado acá en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, exactamente en el Centro de Especialidades Médicas Comité del Pueblo y Ponciano, donde nosotros nos encontramos. Esto a propósito de que, como tú bien lo señalabas, los afiliados denunciaban en días atrás que de acá les habían informado que no habían reactivos para realizar ciertos exámenes de laboratorio. El problema se habría solventado, según lo que nos cuenta desde la dirección provincial del IES de Pichincha, y esta mañana está con nosotros Marcos Salazar, para que nos cuente un poco más de detalle. Por favor, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto. Efectivamente, en un trabajo conjunto con el HECAM, se está entregando los reactivos necesarios para poder brindar el servicio a los jubilados desde este Centro de Especialidades del Comité del Pueblo. El día de hoy estamos atendiendo a 270 personas afiliadas diariamente con los exámenes que requieren. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. No se me vaya por acá, solo acompañenme de este lado, porque yo voy a preguntar a varios de los afiliados que se encuentran a esta hora de la mañana acá. ¿Cómo está mi señor? Muy buenos días. Cuéntenos un poquito. ¿Ha tenido algún problema para agendar turno y poder hacerse...? No, no, no he tenido ningún problema. ¿Y a cuándo sacó el turno? Yo saqué hace dos meses. Ok. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Para acá, mi señor, ¿cómo estamos? Buenos días, cuéntenos. ¿Usted ha tenido algún problema para poder agendar su turno para hacer su examen de laboratorio? Poco la demora. ¿Qué ha pasado? Es que a veces viene uno y no se pasa cinco minutos y ya no se cogen el turno, entonces le van para dos, tres meses después. Ok. ¿Hace cuánto agendó usted? Hace tres meses. Hace tres meses. Perfecto. Bueno, dos, tres meses. Vamos a ver si podemos consultar por acá. ¿Cómo está mi señora? Muy buenos días. Cuéntenos, ¿ha tenido algún problema usted para poder agendar su turno de laboratorio? Sí, la verdad, porque yo he acudido al médico con el resultado supuestamente del laboratorio y no constaba donde la doctora. A mí me ha tocado coger otro turno para empezar de nuevo, entonces esto no está coordinándose. Ya, ok. Los reactivos, cuéntenos. Eso me han dicho que todavía no hay y vengo con mi papá a ver si ojalá haya y nos hagan los exámenes. Perfecto. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Caminemos de este lado también, por favor, Pablo, porque la señal está un poco... Bueno, usted ya ha escuchado un poco a los afiliados. ¿Qué responderá a eso? El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está ejecutando un proceso de contratación de 941 mil dólares en lo que son reactivos. ¿Qué es lo que va a acontecer en el Centro de Especialidades Comité del Pueblo? Que logramos consolidar ese proceso de contratación y nosotros tendremos en este Centro de Especialidades todos los servicios que requieren los afiliados y ampliaremos nuestro catálogo de exámenes en 20 ítems más. Entre estos se encuentran exámenes para VIH, exámenes como el Trolls, que es un examen especializado para las madres en estado de gestación. Director, ¿cómo mejorar el tema de la espera? Porque ya lo señalaban algunos de los afiliados que en unos casos tienen que esperar dos meses, en otros tres meses. ¿Cómo mejorar ese tiempo? Justamente con esta contratación que estamos realizando, uno de los objetivos es pasar de 270 atenciones día que se está dando en laboratorio a 370. Eso nos va a permitir a nosotros dos efectos. El primero es reducir los tiempos de atención al usuario y el segundo dar un servicio con un catálogo más amplio de exámenes que realizamos. Pero es importante también informar que en este Centro de Especialidades, Comité del Pueblo, nos encontramos totalmente abastecidos de medicamentos. Al día de hoy contamos con el 84% de abastecimiento de medicamentos y el 80% en lo que son insumos médicos. Perfecto. Muchísimas gracias al director provincial Pichincha del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ya pudieron palpar también de primera mano la normalidad de los servicios según lo que han contado también un poco de los afiliados. El único problema sería el tema de la espera y ya se ha comprometido también el director justamente a mejorar esto y poder tener una buena atención a todos los afiliados de este sector. Hasta aquí la información. Vamos a ir a un corte comercial y luego regresamos con más noticias. Muy buenos días.